Toluca y Mazatlán se verán las caras este martes 17 de agosto como parte de la fecha 5 en la primera jornada doble del torneo de apertura 2021 Liga MX. Toluca viene de un mal partido el fin de semana tras ser goleado 4-0 por el actual campeón del fútbol mexicano Cruz Azul. Sin embargo, aunque los diablos perdieron, el liderato aún se mantiene arriba de la tabla general con 9 puntos abajo de la América que suma 10, en tanto a su rival ocupa el sitio 8 con 7 puntos y al igual que Toluca también llegan heridos al partido tras ser goleados 3-0 por León. Esta será la tercera ocasión en la cual se enfrentan Toluca y Mazatlán con un saldo de una victoria por cada uno de los juegos pasados. Es catastrófica, regalamos demasiado, fueron errores muy puntuales, fue un día muy malo, hoy fue un accidente, por eso le puse el mote trágico del partido, declaró Hernán Cristante, técnico de los diablos rojos, al término del partido. Toluca deberá aprovechar que es local para conseguir el triunfo si desea quitarse ese mal sabor de boca tras ser goleado por la máquina. En el partido entre Cruz Azul y Toluca de la jornada 4 de la apertura 2021, el guardameta Luis García tuvo un choque accidental con Orbelín Pineda, el arquero de la escuadra Escarlata recibió un fuerte golpe en la mano y por ese motivo no pudo seguir en el terreno de juego. Ahora el club del Estado de México reveló la gravedad de la lesión que sufrió el portero mediante un comunicado en redes sociales. Se informa que Luis García recibió un golpe en la palma de la mano derecha con el tacho de un adversario, perforando su guante y causando una herida de 4 centímetros, el cual requirió 6 puntos de sutura. Se lee en el texto. Asimismo, los Diablos Rojos dejaron en claro que el arquero será baja del equipo. Nuestro jugador se encuentra en proceso de recuperación con el personal médico de la institución y su regreso a la actividad será de acuerdo a su evolución. Pese a perder con Cruz Azul, Toluca se mantiene en los primeros lugares de la competencia con 9 puntos en 4 jornadas disputadas. En la fecha 5, los dirigidos por Hernán Cristante recibirán a Mazatlán. Hasta aquí el video amigos, no olviden suscribirse y dejar su like.